Calkener Energy Saving Solutions Software online para calcular el ahorro energético de una manera precisa, rápida y barata. Nuestro objetivo es mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas a través de la eficiencia energética y las energías renovables mediante un software online que permite calcular el ahorro de una manera precisa, rápida y barata, optimizando los parámetros de la factura eléctrica. Calkener estima y verifica el ahorro consecuencia de Optimización de potencias contratadas La compensación de energía reactiva Mejora del precio de la energía y potencias eléctricas E implantación de políticas de eficiencia energética Analizando el perfil de consumo eléctrico Calkener permite detectar consumos innecesarios y traducir el ahorro a euros en caso de eliminarlos Realizando estudios de viabilidad de instalaciones basadas en energías renovables Nuestro software de simulación calcula los principales componentes de estas instalaciones Su producción energética anual y obtiene los indicadores de rentabilidad del proyecto Los cuales permiten decidir si invertir o no en este tipo de instalaciones Servicio online sin necesidad de instalar ningún programa Disponible las 24 horas desde cualquier punto geográfico Software a un precio imbatible Sin licencias Pague solo por cada servicio elegido Plataforma multiusuario orientada al trabajo en equipo Organizado por proyectos permitiendo así un efectivo control de costes Generación de resultados en informes profesionales con formato editable Plataforma totalmente segura y confidencial Calkener.com Plataforma A